Les quiero regalar, les quiero, no jodas, les quiero regalar con todo el corazón una canción que siempre que él se subía al escenario de San Sebastián, las niñas se desmayaban, era una idea impresionante. En serio, yo quiero recibir con un super aplauso el más grande de la noche a Roberto Franco Charly. Nuestro amigo de corazón, nos va a tocar una canción que él me pidió, me pidió que simplemente es una canción que se le puede dedicar a la persona que uno ama, la que no también porque de pronto puede comenzar algo. Han pasado, han pasado. Esa canción es muy linda, es una de las canciones más lindas de otros muchachos. ¿De dónde la queda? Todo es una sorpresa. Como se dan cuenta, no me he ensayado. Él le necesita un aplauso más grande para salir al escenario. Por favor, un aplauso para el Roberto Franco. El chaleco es hecho a la medida. ¡Ánimo socio! Ojo que tengo pánico en serio. Tu guitarra. Esa guitarra de Roberto tiene historia, ¿ustedes saben o no? Los que quieran me escriben, yo se las cuento. La gente pide que se suba a la tarima, ¿cierto? ¡Arriba! ¡Roberto! ¡Arriba! ¡Stage! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Alguien que le suba de asiento al niño? ¡A la butaca! ¡A la butaca! Estaba recordándome los tiempos. ¡Este es al butaca! ¡Ay, nos adontólogos! Cantidad de amigos por acá. ¿Todos pagaron coin? El artista afina su instrumento para llegar al fondo de cada uno de sus corazones. ¡Ah, esto es perfecto! ¡Me parté yo, parté yo! ¡Otra vez! El artista afina su instrumento para llegar al fondo de sus corazones. Padecemos del circo casca, ¿no? ¡A menos, sí! Muchachos, cuando quieran que tengan esta vena a sus casas, simplemente me llaman a mí o hablan con Roberto. ¿De verdad? Nosotros vamos, realmente no tocamos sino para gente muy querida como ustedes. ¿Sí o no? Silencio, por favor. Está en peligro la vida del artista. Un pedacito, un pedacito rato, no se dan las de esperar. Llegar las peleadas. Yo toco los mongoles en ese momento. Bueno, no, mire. Quiero primero agradecer a mis amigos. Hoy están mis amigos acompañándome en esta segunda vez que cumplo 30. Están los familiares. Estoy de verdad muy emocionado de sentir que pasaron muchos años de una manera tan rápida, pero también de una manera tan bonita. No hay reminiscencias de que pudimos haber hecho mejor o peor. Lo que tengo es la seguridad de que las cosas afortunadas que me han pasado en la vida, casi todas tienen que ver con quién, quienes tuve la oportunidad de compartirlas. Están mis amigos del alma, con los amigos que hemos hecho cosas diferentes, que llenaron mi vida de recuerdos. Están las personas más importantes de mi vida, mis hijos, Nicolás y Susana, que me acompañan hoy. Un aplauso, un aplauso. Mi niña que está creciendo rápidamente, pero yo la sigo viendo como mi bebé. No voy a decir que sigo viendo bebé a mis hijos porque después se ponen bravos, pero también lo sigo viendo como mis bebés. Y las familias que se van extendiendo a través de las personas que amamos. Muchas gracias por acompañarme en hoy. De verdad, hay unos sentimientos importantes en estos 60 años. Me los imaginaba como de más edad psicológica. No sé por qué, pero me siento joven, sobre todo hoy teniéndolos a ustedes a mirar. Muchas gracias. Los quiero mucho. Vamos a inventarnos una. Vamos a inventarnos una. Ya. Gracias. 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 Gracias.